Y si lo intentamos Ya estoy saliendo con alguien Mordido un perro Caíste Entonces, ¿sí soy el único con el que hablas? Sí Es el elegido Los demás ahorita están dormidos Gwen, entras al chat que tenías con ella No, no hagas eso No entres ahí ¿Y recuerdas cada momento feliz a su lado? Mi amor, ¿dónde me llevas? Amor Ya amor, ¿dónde me llevas? Amor ¿Y todavía la amas? No No Jugar te quita el aburrimiento Comer te quita el hambre Y otra mente la quita ella Oso bebé no quiso dejar ir al hombre Que lo salvó en un incendio forestal Sujétate Ahora estás a salvo Sí, no estoy seguro de cómo subió el osito Sostiene mi brazo con fuerza Qué lindo amiguito Ojalá nos encariñe mucho Cuando estudias derecho Para irte derechito a sus brazos Traiga ese perro Voy a hacerlo vicepresidente ejecutivo Pero se termina yendo a los brazos de otro Oye bro, me gusta tu novia Y yo también le gusto a ella Es más, andamos hace dos meses Y quería decírtelo Ya que ella no quiere lastimarte Ah no, ¿por qué son así? ¿Por qué son así? Éramos almas gemelas Te entregué mi alma Sara Te la entregué Y mi corazón Mi corazón Espero y ella sea feliz Llévala a la luna por mí ¿Ok? Tienes muy buenos amigos Si yo perdiera la memoria ¿Qué es lo primero que me harías recordar? Que ya no te ama Mis mejores amigos Daría la vida por ellos Me dormí, lo siento ¿Toda la tarde? Sí, estaba algo cansada ¿De qué bebé? De ti Te amo Eres la razón de mi vida Y eres muy importante para mí Nadie se compara a ti mi amor Ojalá siempre estemos juntos ¿Qué? Tranquilo Tampoco lo entendí a la primera Terminamos Así se rompió mi corazón ¿O en haces lo que puedes Para mantener la relación con tu novia? But Otro man llega Y le enamora Wend Tu crunch te invita a salir Pero de su vida ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé Quiero una explica ¿Qué he hecho? Wend Llegas a la fiesta familiar Y tus tías te dicen Que estás bien guapo Ya basta De tanto engaño ¿Por qué? ¿Por qué? Wend Le das buenos consejos de amor A tu amigo Qué agradable sujeto Y él te pregunta Entonces ¿Por qué no tienes novia? Sí Bueno ¿Quién tiene hambre? Lo que pasa es que yo te hago como un amigo O sea, es como mi hermanito La verdad yo solo te hago como un amigo Ay, me ha puesto muy feo Ve Pero como vamos a hacer la vista así Si yo te quiero como un amigo Cuando tu novio te presenta a sus amigos Ah, caray Te das cuenta que escogiste al más feo ¿Cómo hacer para que ella me ame? Conoces la llave Hoy me preguntaron ¿Cómo me gano la vida? Ni siquiera sabía que iba ganando Yo pensé que iba perdiendo Me encanta el helado Todo te encanta a ti Menos tú Cúbranse todos Wynn lleva 5 años Tratándola de enamorar Tienes mi respeto Stark Llega otro men Que le enamora En 5 segundos Son expertos Expertos Bob Wynn Invitas a tu crush a salir Bot ¿Ves que tiene novia? ¿Volar cual cuete? Tu corazón Que lo usan como juguete Excuse me Mientras tanto ¿En los cines? Ay, ¿cómo crees amor? Solo es un amigo Hay por lo menos Dos grandes mentiras En ese título Amigos, si este video Te sacó una sonrisa No olvides suscribirte Y darle like Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!